¡Suscríbete al canal deじ swimmero! Pero no os disparéis entre vosotros Os podéis hacer problemas no? Si si Vale pues no os disparéis vale porque... Creo que lo está Cuidado, cuidado. Da media vuelta. Da media vuelta que estás en el límite ya. Ahí, ahí. Sí, en esta dirección, muévete. Sí, en esta dirección. Sí, en esta dirección. Es para ti, ¿quién? Pues nada. Es para la... Para reservar plaza. Sí, en esta dirección. Sí. 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 Sí, sí. 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 Y... Sí. Sí. Cuidado, cuidado, tienes una parte delante, gírate, cuidado que chocáis. Gracias por ver el video.